Ahora, hola, buenas noches a todo el mundo, yo soy Enric Vandrell, soy facilitador de Access Consciousness y estamos hoy en un nuevo programa de Expande Tu Vida, concretamente el número 3 de este programa y tenemos a una invitada muy, pero que muy especial, que se llama Elena Blanco, bienvenida Elena Blanco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá todavía tardes. Muy contenta y muy orgullosa de pertenecer a tu programa. Muchas gracias. Qué bien. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como habrán visto algunos ya, el nombre de la llamada es ¿cuándo del programa? ¿Cuándo la tienes larga? La lista de pecados de un facilitador. ¿El qué? La lista de pecados de un facilitador de conciencia. Bueno, vamos a explicar que primero nos vino el nombre de la tienes larga, ¿no? Y luego encontramos el subtítulo, ¿no? Fue más o menos así, ¿no? Es que Enric estaba presumiendo de que la tenía larga, entonces yo le decía que la quería ver. Más o menos así, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, vamos a mostrarlo a mi amigo. Y dices, ¿pero el qué? ¿Qué es lo que tienes larga, no? Y bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos algo muy largo, que en este caso no era solo yo, sino que él también tenía esa cosa larga y que era la lista de pecados. Así que hoy vamos a explorar con todos ustedes esta lista de pecados como facilitadores de conciencia, como facilitadores de Access Consciousness. Y vamos a compartirles algo, cosas tal vez que no hemos compartido antes en público, en clases o en charlas. Y vamos a hablar un poco de cómo es nuestra experiencia, ¿no? Desde que estamos en Access Consciousness. Y sobre todo, cómo son nuestros pecados que nunca son revelados, ¿no? Esas cosas que mucha gente no sabe, pero que solo nosotros sabemos. Ya te digo que tampoco te voy a obligar a que me digas todo, porque sé que no me lo vas a decir todo. Pero bueno, sí que te voy a preguntar algunas de esas cosas que no sueles contar. Bueno, así que vamos solo a explicar un poco para quién es nuevo y es la primera vez que se conecta o ve este vídeo. Nosotros, yo y L, igual que más gente que está en esta llamada, somos facilitadores de Access Consciousness. Y es una técnica, es un conjunto de herramientas que nos permite facilitar, nos permite divertirnos más y conectar más con quien nosotros somos y vivir de una forma donde vivimos desde nuestra verdad, desde las cosas que funcionan para nosotros, lo que nos gusta, lo que nos divierte, ¿no? Y bueno, este es un camino que para muchos de nosotros ha traído muchos cambios, el hecho de empezar a trabajar y a usar estas herramientas. En mi caso, llevo tres años usando estas herramientas y se ha convertido también en una manera de yo trabajar también y facilitar o compartir estas herramientas a otras personas, ¿no? Y facilitar esos cambios, ese empoderamiento para reconocer qué es lo que realmente funciona para cada uno. Y bueno, L, yo quería saber, ahora que nos contaras eso, ¿cómo ha sido para ti este proceso? ¿Cuánto tiempo hace que conoces estas herramientas? ¿Y cómo ha sido desde que empezaste con Access? Pues fíjate que justo el otro día, gracias a que mi mamá encontró una foto de su muro, ya sabes, todas las cosas que tiene en memoria el Facebook, vimos que hace cinco años, el 7 de septiembre, tomé mi primera clase de barros. Y antes de eso, yo me di una sesión de barras en marzo de ese año, o sea, de hace cinco años, 2013, con una tía mía que vive en España, por cierto, que es facilitadora de barras, que fue la que me dio mi clase. Y fue muy interesante porque yo estaba en el drama absoluto y completo en mi vida y me hizo una vez barras y fue como, ¿cuál era el drama? O sea, no que se me había olvidado el tema, lo único que se me fue fue el drama. Y entonces en lugar de seguirme culpando a mí y juzgándome a mí por lo que había sucedido, fue como, ah, bueno, sucedió esto. Ok. Y entonces cuando pasó eso fue como, wow, esta cosa está buena. Aquí hay algo para mí. Y tomé la clase de barras y dije, yo nunca me voy a dedicar a ser facilitador. O sea, qué horrible tener que lidiar con gente con histerias locas. O sea, yo tengo un trabajo serio y formal de nuevas cosas. Ni loca yo, ni de Europa. Ni loca, ni loca, exacto. Ya bastante tengo que lidiar con todos los de mi trabajo como para encima andar lidiando con viejas histéricas y hombres histéricos. No sé cómo se dice, neuróticos. Neuróticos necesitados y mujeres desesperadas. Exacto. Qué horror. ¿Y tú? Bueno, y yo hace tres años que empecé. Y es gracioso lo que dices porque me pasó algo parecido. Yo trabajaba ya con gente, pero más con técnicas corporales de masaje. Ya daba sesiones, ya atendía a clientes. Y cuando recibí las barras me encantó. O sea, a nivel personal dije, wow, esto no sé lo que es, pero estoy súper bien. Cuando recibirlas me quedé como un estado de vacío, como que ahora diría expandido, ¿no? Pero en ese momento no sé qué era. Y digo, no sé qué me han hecho, pero esto me ha dejado súper bien, ¿no? Y tomé la clase y cuando la tomé pensaba igual, mira, tengo una herramienta para mí, la voy a usar con otra gente, con mis clientes, pacientes. Pero yo no me veía para nada dando clases. O sea, no fue hasta el cabo de bastantes meses que no me entró la posibilidad de decir, bueno, por ahí podría dar clases, ¿no? Fue muy gracioso. Yo, en un año, después de mi primera clase de barras, digo, mi primera clase de barras fue en septiembre de 2013, para agosto de 2014, fue el primer año que me fui a facilitar los certificados. Y la razón por la que fui fue porque ya tenía todos los prerequisitos. Y entonces fue como, bueno, pues voy a hacer esta clase, o sea, a lo mejor aprendo algo. O sea, la intento. Claro. Y ahí entra el primer pecado. Ajá, uy, ya. Tenemos ya el primero. A ver, cuéntanos. Fui a esa clase y no hice nada durante meses. Ajá. Es decir, tenía registro de clases ni nada. De clases ni nada. Por supuesto que no, o sea, ¿qué es eso de hacer clases? Yo, o sea, yo estoy de una mujer ocupada y de mundo. No tengo tiempo para esas cosas. Qué bueno. Qué interesante. A mí me pasó algo parecido con las barras, que tomé la primera, estuve varios meses, lo único que hice, o sea, como que sí que experimenté mucho. Es decir, cuando recibí esa clase, empecé a hacer intercambios con todo quien podía, o sea, todo el mundo que había hecho barras en Cataluña casi, iba ahí o por mi región, cerca de Barcelona y tal. Y le encontraba, me encontraba con la gente para hacer barras, ¿no? Y lo que me pasó es que fui a la segunda clase no con la intención de tener mi segunda para ser facilitador, sino porque decía, bueno, esto me está funcionando bastante bien, le estoy haciendo incluso a clientes, quiero aprender más, quiero ver más cómo lo hace otra persona, ¿no? Que en este caso era Mariano Godoy, que era como quien estaba siguiendo más o quien estaba más activo en España. Y dije, ay, si voy, vine a Barcelona y digo, lo voy a conocer, voy a aprender más, ¿no? Y ese fue el segundo paso. Y aún ahí no consideraba lo de dar clases. Pero luego ya fue como, bueno, tienes dos, y dije, voy a hacer una tercera y me lanzo. No, yo estoy peor que tú. Yo no fui facilitadora de barras antes de ser facilitada certificada. ¡Guau! ¿En serio? ¿En serio? Porque en estas solo dos clases de barras, yo tomé la primera clase, te decía, con mi tía. La segunda clase, estoy hablando de la prehistoria, la clase de Siendo Tú, Cambiando el Mundo de Dane, incluía una clase de barras. Entonces, eso fue en octubre del 2013. Y era así como súper chistoso, porque él hablaba de Siendo Tú y al mismo tiempo te hacías barras. Y ahí conocía a Silvia, conocía a Claudia, conocía a toda esta gente. Y yo decía, bueno, esta gente. Y ahí fue algo que me pasó que yo creo que esa clase es espectacular por eso. Yo siempre he sido muy dispar con la gente a mi alrededor. Es decir, la rarita, la abeja negra, como dicen en México, la cabra en cristalería, la rarita, la extraña, la loca. Y fue a esa clase y fue como, mira, aquí todos estamos locos de manera diferente. ¡Todos estamos locos! ¡Qué bueno! Y entonces fue como, uh, esta es mi tribu. Aquí sí que están todos los locos, ¿no? Me sentí como en el circo del Barnum, de P.T. Barnum, ¿no? En donde todos eran parias de la sociedad. Y fue como, ay, aquí sí es mi lugar. Aquí sí que estoy a gusto. Aquí sí que hay gente loca, ¿no? Gente que está como yo, que es una oveja arcoiris, ¿no? Una oveja arcoiris. Sí, esa sensación también he tenido yo bastante desde el principio. Aunque también a mí me impactó, ¿no? La gente, pues eso, como dices, facilitadores que son conocidos ya desde hace años y actualmente también, ¿no? Como Silvia, Claudia Cano, Berenice, ¿no? Y que decías, ¿cómo están tan bien? O sea, ¿cómo están tan felices o cómo están con esa energía tan intensa, tan creativa? Yo, o sea, por un lado me atraía un montón y por eso lo seguía eligiendo. Y por otro lado a veces era como, no es posible. O sea, yo aquí me estoy haciendo las barras y sigo estando jodido. O sea, tengo unos días que estoy mejor, pero luego era como, uy, parece que no cambia tanto, ¿no? No sé si tuviste esa sensación. No, y tengo que confesar mi segundo pecado. A verlo. O sea, yo odiaba a Claudia Cano mucho, mucho, mucho. ¡Ah! Lo ha dicho un público. Ella sabe, ya se lo he dicho a ella. Y la persona que lo odiaba es porque tenía una grabacioncita en la página de Access que era así como, mi vida antes de Access era maravillosa y ahora con Access es mucho más maravillosa que antes. Y yo así como, guerra maldita del infierno. Pues claro, si tienes una vida buena, pues con cualquier cosa te va a ir bien. O sea, yo nunca voy a ir con ella. O sea, ¿quién se cree que es? Ella no ha sufrido lo que sufro yo. Yo no tengo nada que tener con esa mujer. Por eso se le va tan bien Access, porque ella ya estaba bien, joder. Exactamente. Por eso le iba bien en Access, porque ella ya estaba bien. Ay, qué bueno. Entonces es bien interesante porque algo que me está pasando ahora es mucha gente me escribe en mis videos y empiezan, lo que dices es interesante, pero tu tonito ese de niña pija, de niña fresa, como que no viene el caso. O sea, deberías de cambiar la forma en que te ves, la forma en que hablas, la forma en que te pones enfrente de la cámara y no deberías de saludar a la gente. Porque eso interrumpió tu mensaje. Gracias. Gracias. Yo tuve un mensaje en un vídeo que me decía, oiga, por favor, hagan ya de una vez los vídeos bien, ¿sabes? Que no se oye bien y no sé qué. Yo me saco a ver. Y yo, bueno, está bien, interesante punto de vista. Digo, si supiera cómo hacerlo, lo haría, pero de momento se admite bien y todo. Qué bueno, qué bueno. Ya tenemos dos pecados y experiencias. Y, bueno, ahora te quería preguntar algo más. Aparte de estos dos pequeños pecados, que sabemos que yo sé que debes tener pecados así un poco más de estos grandes, ¿cuál sería algo, o sea, un pecado o una situación o una, yo diría también a veces una manera de ser, ¿no? Y has dicho como eso, que te comportas de cierta forma y alguien te dice, oye, no hables así. ¿Cuál sería como uno de los pecados que más has permitido o has desarrollado o has hecho desde que estás en Access? Fíjate que algo que cambió mucho últimamente y que antes hacía muchísimo. De hecho, cuando fui este año a Indonesia, fue cuando empecé a cambiar. Hay una adicción que tengo yo, y seguramente soy la única en el planeta, a salvar a la gente. Y entonces es como, veo tanto potencial en la gente, veo las cosas maravillosas que podrían estar eligiendo, veo todas sus habilidades, y las veo desdichadas, tristes y jodidas. Y entonces es como, oye, pero tienes toda esta lista de dones, úsalos. Ajá. Entonces es como, los agarraba, sin que ellos me lo pidieran, por supuesto, los ponía en una catapulta y los aventaba hacia las posibilidades. Ajá. Entonces lo que pasaba normalmente es, o tenían que sacar unas vagas para defenderse, o me dejaban de hablar, o me convertían a mí en la fuente de su vida. Y entonces era casi, casi, yo era como el tarot, ¿no? Entonces, si él le dice que puedo ir al baño, voy al baño y si no, no. Claro. Y entonces, yo me desesperaba muchísimo, y le pregunté a Gary, le dije, oye, es que ahí está como melancolía de la potencia de la gente, que la veo, y como que no la eligen, me dice, a ti lo que te hace falta, querida, es permisión. La gente se jode la vida como considera necesario. Tú puedes estar en total permisión de ellos, y estar ahí para ellos cuando te hagan una pregunta. Pero no les arregles la vida, porque eso no es amable. ¿A ti te gustaría que te dijeran qué hacer, qué decir, y yo? No. ¿A ti te gustaría, Eric, que te dijeran qué hacer y qué decir? No, de hecho, me incomoda bastante. Y entonces, para mí eso fue un gran, gran aprendizaje, que este año, o sea, te puedo decir, formo parte del equipo de traducciones de Access, y al principio era como, no es posible que tengan este desastre. No es posible que hagan esta elección. No es posible que estén usando este sistema tan arcaico. Y es como, güey, no es mi negocio. Si no me gusta, no lo hagas. Y eso me ha dado un grado de libertad tan grande, en el momento que reconocí, como decimos en México, no es mi pedo. Que es espectacular. ¿Cómo lo dirías en Barcelona? No sé, que es espectacular, dices. No, no es mi pedo. No es mi pedo. No es mi pedo. Ah, tipo, que no es mi problema. Sí. No sé, dirías, esto no va conmigo, esto no es mi marrón. Ah, lo voy a decir. Este marrón no va conmigo, no es mío, este marrón. Es su problema, su marrón. Sus problemas, sus marrones. Entonces, no es mi marrón. Y marrón se me antoja como para otras cosas también. Un poco más sólidas que pedos. Sí. Ha sonado, bueno, ha venido ahí en sintonía, aunque, bueno, debe haber otras, pero esta ha ido perfecto. Qué bueno. Qué bueno. ¿Has sufrido ese pecado? Muchas gracias, L, por esto que has compartido. me resuena bastante y me pasa a menudo esto, ¿no? Como, y creo que, como que dices tú, ¿no? Que no, tal vez eres solo la única y, y como vemos, creo que bastantes personas que están viendo ahora este programa y que lo van a ver, pueden tener esto que muchos tenemos, que es intentar cambiar a los otros como esto, como ver que voy a ser diferente y a mí lo que me pasa a veces es que me, como me desespero o me frustro, ¿no? Al ver que no, que pueden elegir algo más y no lo están eligiendo, ¿no? Pero también un poco así, ¿no? Observándolo y diciendo, bueno, ok, cada vez más ligero y cada vez dejando más, ¿no? No teniendo que esto, que opinar ni decir a las personas qué es lo que tienen que hacer, sino, ok, su elección, qué puedo elegir yo aquí, ¿no? Qué estoy eligiendo yo. Y bueno, referente a la pregunta que me dices sobre qué es lo que yo como pecado he vivido desde que estoy en Access o me he permitido, algo que me viene enseguida como pecado para mí es la permisión de algo que sería como esa parte mala, ¿sabes? De, juzgada como mala de uno mismo, ¿no? O pequeñas maneras de actuar, situaciones, maneras de ser que uno tenía como un pecado, como te han enseñado, te han dicho, oye, si haces esto de pequeño, ¿no? Si hablas de esta manera o si te comportas así, ¿no? Si le dices a las personas esta cosa o si no vas a estos lugares cuando es ese momento, ¿no? No acudes a la cena de familia, de amigos, no sé qué, es malo, es un pecado, ¿no? Entonces, algo que... O sea, ¿cómo? Si estás en Access no eres santo y perfecto. Claro, es lo jodido que ya no puedo compaginar con la de Access. He tenido que elegir, al final él se ha dicho, a ver, se me dijeron, a ver, chavalo, ¿te quedas de santito o te perviertes ya del todo? Entonces, agradezco mucho a Access la perversión que ha traído mi vida y la perversión que creo en la vida de las personas porque crea diversión. Crea diversión y crea autenticidad y crea conciencia, ¿no? El permitirse. Entonces, cuando hablo de esto, de permitirse esto, resumiendo un poco, pero lo primero que me permití con Access primero fue las cualidades de decir, de valorarme, de decir, hostia, mira qué grande eres. O sea, por ejemplo, yo antes me escondía mucho, no me mostraba ni en fotos ni nada, no me gustaba, ¿no? Entonces, con Access fue una invitación a mostrar lo bueno, a permitir lo bueno. Y primero, o sea, lo que es lindo, la belleza de tanto física como de yo, de empezar a mostrarme. Eso fue lo primero. Luego, en algunas clases me hicieron procesos o preguntas como de eso, ¿no? De cuán santito era, ¿no? Y ahí empecé como a darme cuenta de, hostia, cuán santito aún estoy actuando cuando a veces no es lo que se requiere y podría mostrar algo más feo, más malo de mí, más, ¿no? Entonces, empecé a mostrar y a permitirme el pecado de, ok, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y en muchas situaciones empezar a permitirme decir lo que, lo que me convenía o hacer lo que me convenía sin tener ese juicio de no puedo hacerlo o no está hasta mal y permitirme recibir ese juicio de que está mal hacerlo y de que los otros me juzgan y decir, mira este tío, cómo habla o mira lo que hace y bueno, ok, me lo permito. Ese sería uno de los pecados. Y me encanta lo que dices porque es bien interesante cuando vimos la palabra permisión nos imaginamos que es la tolerancia y el alinearte con la gente. O sea, como decimos en México ponerse de tapete. Y entonces, si estás en permisión de tus hijos, básicamente tus hijos son los dictadores del hogar y tú no haces absolutamente nada, ¿no? Y les dejas hacer todo. Entonces, ¿qué tal si la permisión es algo un poquito diferente? Es estar en interesante de punto de vista y saber cuál es tu preferencia. Y entonces, empiezas a tener, en mi opinión, empiezas a tener un nivel de libertad y de perversión en el sentido de te atreves a ser feliz en un mundo en donde tienes que ser un valle de lágrimas que es totalmente extraordinario. Y empiezas a hacer cosas que la gente te critica y empiezan a, como dice, como dice estudiante, que te empiezan así como a jalarse las vestiduras, a rasgarse las vestiduras de cómo es posible que no le hagas esto. Y sin embargo, son cosas que funcionan para ti. Y la otra cosa es que te das permiso de darte cuenta cuando la gente no es tan linda y amable como tú creías. O sea, yo al principio sí, y yo creo que a mucha gente le pasa, entras a Access y como encuentras a toda esta gente a disparar y dices, ay, mi tribu, te imaginas que todos son santos. O sea, está el santoral ahí. Y después te das cuenta que no, que hay gente que lleva 13 o 15 años y siguen siendo juzgadores y siguen siendo controladores y siguen siendo, les encanta tener la razón. Pero empiezas a darte cuenta que puedes elegir diferente. Claro. Y para mí eso ha sido algo bien amable para mí, para mi vida, porque es como, ok, esta es una perra maldita, ¿cómo puedo usarlo a mi favor? Y entonces, el día que necesito una perra maldita para echárselo a alguien más, le hablo y le digo, me hicieron cosas horribles, auxilio. Y funciona súper bien. Es como tener un perro de casa. Ah, qué bueno. Eso es un pecado, pero no lo digan a nadie. No lo digan a nadie. Estar a la gente a tu favor. Ese no lo hagan, está prohibido. Está prohibido. Sí, ¿no? Cuánto, o sea, es gracioso y por eso un poco hemos puesto este tema, ¿no? De la llamada de, estamos haciendo como un poco de coña sobre el nombre, pero cuán real es en esta realidad eso justamente, no permitirse algo porque es pecado. A lo mejor hoy en día, por lo menos en lo que es España y en algunos países no se habla tanto de la palabra pecado porque no, en mis generaciones y así es como que el contacto directo con la realidad está un poco alejado, pero sí hay una, ¿no? Todo un constructo, toda una conexión con eso y es como la gente dice, sí y tal, hago lo que quiero, pero luego hay un montón de esto, de puntos de vista de que nos juzgamos un montón sobre lo estoy haciendo mal, estoy haciendo mal a este o al otro y con esto quería compartir algo y cuando me empecé a permitir este, mi pecado principal que era, o sea, es como si durante la vida hubiera tuvido mucho la lucha entre esto, entre permitirme, es como que siempre de pequeño la armaba mucho, o sea, me castigaba mucho en la clase, ¿no? O sea, siempre hablaba, distraía a todo el mundo y familia también me tenía que castigar. O sea, ¿te aburrías? Sí, me aburrían mucho, entonces hablaba todo el tiempo, o sea, me sentaban adelante solo, me echaban de la clase, o sea, hacían de todo porque no paraba de distraer a los compañeros y a jugar y hacer cosas, ¿no? Esto, pero toda la, en cada cosa pasaba lo mismo, ¿sabes? Y siempre ponían las notas todo bien, o sea, el chico es espabilado, tal, o sea, como decían, evoluciona favorablemente y las notas ponía, hablan mucho en clase y distrae a los compañeros, esas cositas, ¿no? Entonces, uno empieza como a ver eso como malo, ¿no? Entonces, muchas partes de mí, de esta parte activa, digamos, creativa, porque al final mi intención era crear algo diferente siempre, ¿no? Es decir, esto es muy aburrido, o sea, entonces eso lo fui como aparcando porque estaba mal, ¿no? Estaba mal, el que yo hablara, estaba mal que yo cambiara cosas, estaba mal que yo dijera, ¿no? Entonces, como que me silencié mucho, ¿no? Y entonces me empecé a comportar como muy bien de alguna forma y en una de las clases que tuve hace un año ahora concretamente se me tocó mucho este tema, ¿no? Tuve una clase con Haris, Omanovic, de cuerpos y salió este tema justamente de esto, del ser bueno, ¿no? Y pretender esto, quedar bien con la gente y tal. y eso se desató. Al mismo día estaba... Se te ve hasta la aurolita, sí, la luz aquí. Se rompió, se me ve, pero se desapareció, yo creo. Se te ve, se te ve. Aún, mira, pensaba que ahora ya he perdido el todo, gracias. Estoy más feliz ahora también. Tengo las dos partes, tengo la coronita y la colita sale por aquí detrás. ¿Entonces se desató? Sí, se desató eso porque entonces lo permití. Permití como eso, como dices, tú darte cuenta cuando alguien está también abusando de ti y a lo mejor está siendo súper desagradable y tú, por estar de buena onda, te lo comes en patatas, ¿no? Entonces estaba ahí en casa de una amiga, alojado, y me estaba como hinchando mucho, o sea, yo le intentaba como, bueno, de muy buenas ayudarle y ella no... Estaba en un drama y no me escuchaban. Entonces, claro, en ese momento sentí y dije, ¿qué mierda estoy haciendo? O sea, esta persona me está como exigiendo mucho y yo me estoy comportando muy bien y entonces solté ahí como una energía fue de, vale, o sea, solté esa energía de malo, como muy intenso, fue muy intenso. La energía asesina, de Enrique. Asesina, y ya. Entonces lo solté eso y fue increíble lo que creo. O sea, a mi sorpresa, o sea, fue intenso en el momento, la chica me dejó de hablar, se fue de mi vista, pero a los pocos minutos o horas cambió tanto la relación entre yo y esa persona que se generó un espacio de cariño, de cuidado, de respeto. La persona me agradeció un montón, ¿no? Y entonces ahí dije, guau, si me permito esto que considero que es malo, cuando es necesario, no es tan malo, no es tan horrible. Eso me encanta. Fíjate, justamente estábamos hablando de hoy, y alguien hace una pregunta en el chat sobre los puntos de vista. Está una llamada de Gary que se llama Permisión, la fuente esencial del éxito. Y él lo que estaba diciendo es, hay una herramienta que usamos en Axis que es interesante punto de vista. Interesante punto de vista que tengo este punto de vista de que esta persona está siendo dramática. Interesante punto de vista de que tengo el punto de vista de que tengo que ser buenito. Interesante punto de vista de que tengo el punto de vista de que me pasan por encima y tal. Lo que dice él es, en el momento que estás libre de puntos de vista, puedes cambiar en un segundo y puedes aplicar la energía que se requiere en ese momento. Y eso es lo que te da libertad y eso es lo que te lleva a la conciencia. Porque cuando lo que tratas de hacer es demostrar que tú estás bien, en el sentido que sea, estás siendo la consecuencia de los actos de los demás. Entonces, me encanta que estemos hablando de esto hoy porque ese es otro pecado que tengo como facilitadora. Es, tengo todas estas cajas de herramientas y luego me gana la desiria o decido que ya, ya me las sé, entonces ya no la tengo que usar. Y entonces, cuando descubras estas cosas que son como las herramientas básicas, como las preguntas de ¿qué es esto? ¿qué hago con esto? o en versión adulta, ¿qué carajos es esto? ¿qué mierdas hago con esto? ¿qué cojones, diríamos en España? ¿puedo cambiarlo? ¿y cómo cojones lo cambió? ¿cómo coño lo cambió? ¿cómo coño lo cambió? Entonces, en ese momento, con esas herramientas que son como fundacionales, obtienes esa libertad, que fue lo que me parece que te sucedió a ti, que es, estabas dándole por un lado al tronco y el tronco estaba hecho de acero de ese lado y dijiste, ¿sabes qué? Esto no es una bomba atómica. Entonces volteaste, tiras una bomba atómica y dijiste, anda. Y estar dispuesto a ser el que detona las bombas te da una libertad impresionante porque es, ahí está bomba, ahí está detonarse ahora. Ok. Bye. Hasta luego. Y para eso sí, creo que el hecho de trabajar como fervientemente en interesante punto de vista es clave. Porque si no, siempre estás aferrado a un resultado. Siempre estás buscando demostrar algo, lo que sea. Claro. Que eres buen facilitador, que eres simpático, que eres guapo. Bueno, tú sí eres guapo, no tienes que demostrar nada. Buena persona, lo que sea. Buen amigo en ese caso, ¿no? Y lo increíble, ¿sabes la conciencia? O sea, eso cambió, en serio, que fue una de las cosas que cambió mucho, mucho, mucho a partir de ese día. Porque aparte de lo que has dicho de esto, de que es lo que se requería, ¿no? Y tal. Y sin esperar resultado, encima tuve la conciencia de que en ese caso fue creó mucho para la persona también. O sea, que siendo yo ese detonador, esa bomba que en verdad ella me estaba creando conmigo, yo siendo yo y permitiendo ser malo, estando en su casa invitada y decirle todo así o algo muy intenso de repente así, fue un regalo para ella, fue una contribución y eso me quedé, es lo que me sorprendió más porque era como siempre evitando ser ese detonador para no hacer daño y de repente cuando lo haces desde esa conciencia, ¿no? Ya estuve en permisión total, ¿no? En interesante punto de vista y esa permisión me permitió a mí también de decir, estoy en permisión de ella y de lo que se requiere ahora. Entonces, permití eso y ahí dije, guau, o sea, vale, si estoy presente, estoy en la pregunta, en interesante punto de vista y percibo, me permito ser eso porque es lo que va a crear más aquí, fue increíble el resultado y la contribución que fue para la persona, ¿no? Y eso ya, a partir de ahí, me pasó varias veces y es fantástico, ¿no? Permitirse ser ese, como dices tú, detonador, la bomba, lo que sea. Y es bien simpático porque no siempre se trata de hablarle fuerte a la gente, de gritarle, hay veces que hacerles una broma es suficiente para ser el detonador. Guau. O sea, a mí me ha pasado que gente que está en el drama, en cierto luto, y que me da un ataque de risa, pero risa mal plan, o sea, de ja, ja, parece que estamos en medio de una película de estas románticas en donde están corriendo los, ¿cómo se llaman? Los galanes y no se van a encontrar. Y entonces me voltean a ver como diciendo, esta está loca. Pero el hecho de sacarlos de su encaje ahí con el drama, los hace ver que hay otras opciones posibles. Porque eso es otro de los pecados que tuve, o que he tenido a veces, que es pensar que tienes que decirle sus verdades a la gente. Ajá. Entonces, normalmente cuando le estás diciendo las verdades a la gente, no estás siendo amable. Claro. La manera en que yo he aprendido a ser amable últimamente, sino la pregunta ¿qué puede escuchar esta persona que va a cambiar todo esto? Porque si, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, conozco una chica que no venía a sesiones conmigo, pero la conozco del trabajo. Y ella tenía una historia creada en su cabeza en donde el muchacho con el que sale tiene cáncer. Y entonces le hacen la quimioterapia todos los viernes. Ajá. Entonces, tiene que descansar en su casa sábado y domingo. No se le cae el pelo, no adelgaza, porque es muy buena la quimio. Claro, cuando yo lo oigo desde acá, lo que digo es, este está casado. Pero si tú vas con ella y le dices, ¿sabes qué, reina? Tú eres idiota y él está casado. Lo que ella oye es, eres una perra maldita del mal, tú, y ella está bien y tú no la entiendes, porque el pobrecito se está muriendo y encima te burlas de él. Sí. Entonces, para mí eso fue una gran, algo, para mí fue una gran, cuando tuve esa conversación con ella, que fue, o sea, como, a mí se me hace que está casado. Bueno, casi me mata. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba casado, pero ella no lo quería ver. Entonces, en el momento que haces la pregunta, ¿qué puede escuchar esta persona? Lo que haces es acompañarla en todas las cosas que sí está dispuesta a escuchar. Entonces, en este caso, no sé que hubiera sido como la respuesta, pero tal vez, o sea, más bien, seguramente, nunca le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ese cabrón está casado. ¿Cómo le dice? ¿Ese cabrón en español? Sí, bastante. Ah, bueno. Entonces, o ese imbécil está casado. Sí, capullo. Lo que le hubiera dicho es, a lo mejor, ese capullo. Oye, querida, yo creo que a lo mejor te convendría tener alguien que esté contigo y que no tengas que cuidar, o que se deje cuidar, al menos, que goce de toda tu amor, habilidad y toda tu lindura. Yo qué sé, otra cosa. Sí. Y entonces, tal vez eso, lo hubiera hecho a ella pensar en qué es lo que ella quería, en lugar de, cómo defender su punto de vista y demostrarle al mundo que no era tan idiota como ella se misma se creía que era y tener que demostrar que no era idiota. Ajá. Entonces, este, para mí eso es otro de los grandes pecados de los facilitadores que me he dado cuenta, ¿no? Cuando decidiste que tú tienes la verdad. El otro día vino una chica que fue a una sesión con otro facilitador y lo que le hicieron no fue una sesión de preguntas, fue una sesión de síntomas. O sea, le dijeron qué es lo que tenía mal en la vida. Sí. Y se quedó atorada. Se quedó atorada en lo que tenía mal porque es como, ah, es que seguramente sufriste abuso y entonces ese abuso se engendró en tu cuerpo y entonces ahora es la abusada. Antes era la pobre y ahora es la pobre abusada. La pobre abusada. Entonces es como, no, AXA se trata de hacer preguntas y de empoderar a la gente y no de diagnosticar a la gente y decirle lo chingón que eres porque te leíste todos los manuales. Y no sé si se dice chingón en España eso seguro, ¿no? Lo fabuloso que eres porque te leíste todos los manuales y entonces tú tienes todos los títulos y tú le puedes decir a la gente qué es lo que está más con ella para que ella la arregle al final. Qué es lo que les pasa, ¿no? Cuál es el problema, ¿no? Exacto. A ti nunca te ha pasado eso, ¿seguro? No, 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 para nada. Bueno, de hecho, con este pecado que dices, ¿no? Como facilitador, ¿no? Uno de los pecados y, pero estoy muy, muy feliz con esto porque antes, de verdad, antes de ser access y estar con otras herramientas y con esa intención a veces motivación de querer cambiar las cosas y el mundo, ¿no? Que nos pasa mucho de los que hacemos access o cualquier técnica porque nos gusta realmente la transformación, nos gusta que las cosas se muevan, ¿no? Y yo antes estaba siempre eso, obsesionado, no obsesionado, pero sí como luchando mucho más con esto, con las personas cercanas, mi familia, amigos, como, ay, ¿por qué no cambia, no? Como entrando todo el tiempo a veces en conflicto o discusión o conversa verbal de esto, ¿no? De intentar a ver quién tiene la razón un poco, ¿no? Y si no estaba la energía, aunque no la hablara, estaba mucho la energía. Y con access empecé, me despreocupé mucho de esto, de tener como que validar o demostrar lo que, lo que, lo que hago, ¿no? O lo que hacía, ¿no? Claro que a veces puede salir, ¿no? Un poco esa energía, pero es como, ahí, ok, digo, ok, que me pongo en ese interesante punto de vista, ¿no? Y me dejo ese espacio también para yo estar eligiendo eso, ¿no? Para decir, ok, esto funciona para mí, ¿qué es lo que yo puedo elegir aquí, ¿no? Y estar en esa permisión, ¿no? De que, también como lo que decías antes, de quitar esa responsabilidad, ¿no? De quitarnos esa responsabilidad de, soy el salvador o tengo que ayudarle, ¿no? Porque a lo mejor no lo quieren, quieren cambiar la gente, ¿no? Cuando me di cuenta de todo esto, dije, wow, o sea, empezó a ser más fácil en muchas cosas, ¿no? No tener esa necesidad o responsabilidad de que podrían estar mejor, tienen que estarlo y yo les voy a ayudar, ¿no? Y me doy cuenta que están de puta madre, a lo mejor yo creo que están mal y ellos están re felices ahí mirando el fútbol y fumando y hacer lo que sea que yo juzgo o juzgaba como, no sé, pérdida de tiempo, ¿sabes? Y eso me acaba de recordar de otro súper pecado que a veces todavía lo tengo. Se va, se va, se va, digamos, mostrando la larga. Se va mostrando, ¿qué cosa? Y eso que nos está montando poco a poco, imagínate. Es que te digo que la tengo larga, la tengo larga, no sé lo que... Ya, ya, bueno, dale. De cuando le vas facilitando todo a todo el mundo sin que te lo pida. Ay, sí, horrible. Porque hay veces que lo único que tienes que hacer es, ah, fíjate, qué barbaridad, caray. Y ya. O sea, porque lo que están haciendo es transmitiendo todo su información. No te hicieron una pregunta, no te pidieron ayuda, no te dijeron cuánto cobrabas por sesión, pero tú, o sea, es como, ay, es que fíjate que hoy como que me amanecí un poco cansada. Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué haces con eso? ¿Puedes cambiarlo? ¿Cómo lo cambias? Es que, ¿sabes qué? A mí no me gustan los caracoles. ¿Quieres que te haga una pregunta? A ver si quieres cambiar ese punto de vista y no dejes de estar limitado porque no te gustan los caracoles en salsa de tomate. No, a mí la que a veces digo es, ¿sabes que se puede cambiar esto? ¿Sabes que se puede cambiar esto? Por si no lo sabías. Horrible, ¿no? Había dado cuenta tanto de esto. Gracias. Eso es un gran pecado. Porque hay veces que de veras, es como, estás en el restaurante y no se te da la gana de comer caracoles con salsa de tomate. Y lo único que hay que hacer es pedir otra cosa. Nadie te tiene que hacer una pregunta, nadie te tiene que liberar de todos los traumas de todas las vidas y de todas las realidades y de todos los universos en donde has sido un caracol, en donde te han comido como caracol, o en donde los tomates y los caracoles se convierten en... O sea, wey, ¿qué más da? Son caracoles. O lo que sea. O sea, pan, tomate. Y entonces, de veras, hay veces que lo único que se requiere y yo últimamente, esto se lo escuché a Maxwell y la verdad es que lo he ocupado y es maravilloso porque hay veces que la gente es que, es que estoy sufriendo horrible, no sé qué. Y lo único que se necesita es decir, y ya. Entonces, si andan felices porque los escuchaste, porque eres la única persona en el planeta que, que no los juzgó y que lo único que les dijiste fue, uy, qué mala onda. Hay que separar lo que requieras. Porque siempre es, bueno, tienes que hacer esto, siempre es una respuesta de lo que deberías, ¿no? Siempre cuando le hablas a alguien de alguna cosa, bueno, no, tranquilo, pero, tío, no te rayes, lo que tienes que hacer. Tío, si mira, haces, tú tienes que divertirte y ya está, ¿sabes? No sé qué, joder, ¿cómo? Estoy re jodido, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Y yo creo que es un pecado que debe frecuentar bastante entre los facilitadores, ¿no? O solo tú y yo, hemos tenido esto. No, solo tú y yo. Es que como, perdón, como tenemos tantos cursos y encima, la tenemos más larga que los demás. La tenemos más larga. Los facilitadores de barras y otros facilitadores de barras, no, por Dios, no le llegan a la largura, a la largueza que nosotros tenemos. A nuestra longitud de lista. A nuestra longitud. Bueno, algo que, sí, dime. No, quería decir, dale, dale. Bueno, sí, no, que antes has dicho algo y vamos viendo un poco como dos lados de los pecados. El que hacemos y yo también veía el otro lado que es el que, el que hemos considerado que era un pecado y ahora lo permitimos, ¿no? Es como antes de Access no lo hacía, que era algo horrible y ahora lo permito, que sería como un pecado, pero lo permito y es una contribución, ¿no? En este caso, yo comenté lo del, lo del malo y tal y luego tú dijiste algo de loca, ¿no? De como, de permitirse ser la loca que te mira y dicen, esta tía, o sea, ¿no? O sea, qué pinche dice o qué hace, ¿no? Que se pone así, ¿no? O sea, creo que es algo que, no sé cómo ha sido la experiencia, pero es algo que te has permitido más, ya te permitía ser así de loca. Fíjate que, o sea, debo de confesar, que, o sea, estuve en grupos de teatro desde la secundaria y bailé desde muy pequeña. Entonces, para mí, esto de mostrarse y de ser rara y de hacer todo un espectáculo en frente de la gente, siempre hacía algo muy natural, pero eso lo hacía un poco en defensa propia. Ajá. Para mí, el gran tema no es mostrarme, es decir, yo me puedo mostrar desnuda, maquillada, loca, sin ningún problema. Para mí, el gran tema es ser vulnerable. Ajá. Es decir, bajar mis barreras, presentar mi verdadero problema, decir, ¿sabes qué? Esto es algo con lo que no podía. Ajá. Y apenas este año, este año tuve, me hice el compromiso conmigo misma de esto cambia porque cambia. Ajá. O sea, ya no tengo que demostrar que soy la fuerza torbellínica del mundo mundial. Absolutamente. Y eso no significa que voy a dejar de serlo, pero ya no tengo que demostrar. Ni sostener, ¿no? Tal vez. Ni sostener. Y entonces, he tenido hacer preguntas en las clases que antes nunca me hubiera atrevido a hacer, porque, ¿qué tal si el facilitador de la clase va a pensar que entonces, o soy una idiota, o la persona que me hizo tal cosa es una maldita? Yo no quiero que piensen eso porque en realidad no es una maldita porque no es mala persona pero a veces se pone loca. ¿Sabes? O sea, toda una telenovela mental en mi cabeza de todo lo que va a pensar todo el mundo que me mantenía con todos los, siempre digo así, las barreras, los muros, los arqueros, los cocodrilos en el foso, las minas antispersonales, los alambres de PUA, puesto ahí. Y entonces, espérame, te voy a hacer una pregunta para que me arregles, pero no te voy a dar información y no voy a abrirme energéticamente para recibir nada. A ver cómo le haces, güey. Entonces, para mí, para mí eso ha sido un gran regalo porque me di cuenta que en el momento en que yo me permito a mí misma tener las barreras abajo y hacer la pregunta desde la vulnerabilidad de realmente con esto no he podido aún y reconocer a mí misma que sí, soy una maravilla y soy fantástica y soy poderosa y hay cosas que no he resuelto aún, eso me da mucha más capacidad de estar ahí para la gente desde ahí. Y ya no es, espérame, aprende a mí porque soy una, soy una reata y entonces hablando de larga, la reata es esa cuerda que usan los, que usan los charros y también la reata es esa cosa que le cuelga a los hombres entre las piernas. Ah, vale. Entonces, aprenda de mí porque yo soy una reata, aprenda de mí porque soy súper buenísima en esto y entonces haz lo que yo hago, es, no, ¿sabes qué? Yo también la he cagado, yo también la he metido las cuatro, las dos o todas las patas que tengo y yo también he negado y renegado y luchado contra esto y entonces entonces es cuando puedo estar para ahí, puedo estar ahí para la gente y soy ese espacio en donde la gente se atreve a bajar todas estas defensas y decirme, ¿sabes qué? Sigo estando jodido por más que estoy tratando de pegar con esto, me volvió a pasar esta cosa, este, bajé y algo que me, el otro día me gustó mucho en una facilitación con él y ya termino pronto con esto. No, tranquila. Le dije, le estaba hablando de una situación que me pasa mucho que es como cuando la gente empieza a hacer cosas que se parecen a lo que yo creo que deberían de hacer, o sea, es como la loca que hace access y se la pasa de viaje, ¿no? Y de repente empiezan a hacer access y entonces es como, ya somos uno mismo otra vez y otra vez me meten una puñalada, me meten una golpe o y entonces es como carajo y entonces me dice, el problema no es, o sea, el problema es que como ya decidiste hacia dónde tienen que ir, en cuanto empiezan a tomar ese camino lo que bajas es tu conciencia y entonces en el momento que bajas la conciencia ya no estás presente con ellos, ya no estás en No, pues a mí no me pongan en silencio, qué gachos, mala onda. Que está loca, ya estaba loca y ahora encima tiene permisión y se, imagínense, o sea, qué horror. Qué horror. Y entonces, el hecho de estar tú en ese espacio en donde tú eres capaz de verte a ti mismo sin tener barreras arriba, te permite tener este espacio para que la gente acude a ti y te diga, sabes que yo tengo esta cosa que me tiene jodida y te la puedo decir porque sé que contigo estoy segura y no en el sentido de que necesitas defensas o que necesites seguridad, sino en el sentido de no me vas a juzgar y eso yo creo que es de lo más amable que puede uno ser como facilitador. Wow. Qué bueno, qué lindo. Gracias por compartir esto. Muy, muy, como dices, un espacio realmente de vulnerabilidad e invitación, la verdad. Gracias, ELE. Y ese espacio a mí me ha recordado, me ha llevado a lo que a mí me, a esa parte también en mi experiencia, ¿no? Como facilitador. O sea, me di cuenta, o sea, cuando empecé que era como más rígido todo, o sea, el hecho de dar una facilitación, una clase y claro, entonces iba haciendo preguntas, ¿no? Vale, ¿cómo puede ser más fácil? ¿no? Explorando todo eso que es algo nuevo, ni siquiera yo, en este caso, yo como te dije, en mi fase, pues pongamos desde los 12 a los 20 hasta que empecé todo esto, mi faceta de comunicador o de espectáculo estaba como muy parada, ¿no? Muy inactiva, Entonces era muy nuevo todo esto de yo hablar a otra gente en público, etcétera, ¿no? Pero algo que me vino mucho, o sea, que ya me pasó en la primera clase, o sea, yo sentía una intensidad antes de dar la clase y era, vale, o sea, una pregunta que había oído es, ¿qué es lo, cuando sientes algo feo, y si es que es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces esa pregunta la usé mucho, entonces lo que me venía es que lo haga mal, cagarla, o sea, lo peor de todo para mí era hacerlo mal. Una vez hacía esas preguntas y liberaba todo eso porque decía, bueno, ¿y qué hay de malo en hacerlo mal? ¿Qué? ¿Que no voy a saber qué decir? ¿Que voy a decir algo que a lo mejor no es lo que pone exacto en el manual de barras y me invento algo? No sé, entonces lo permití todo y eso me abrió mucho a ese espacio que para mí se parece a esto, ¿no? Ese espacio de vulnerabilidad, de cagarla, o sea, decir, lo hago mal, o sea, no importa, la puedo cagar. O sea, es como que por primera vez en la vida, desde muchos años creo, me empezaba a permitir cagarla, o sea, hacerlo mal, no saberlo, no saber qué hacer, hacerlo mal, que la gente no esté contenta, que la gente esté decepcionada, etcétera, ¿no? y fue increíble, esto es algo que ha abierto mucho espacio, ¿no? De empezar a permitirse cagarla no solo como facilitador, sino como amigo, como hermano, como hijo, como pareja, como todo, empezar a decir, bueno, a poder cagarla y en esa misma permisión reconocer también eso, que la has cagado incluso y que tal vez para ti no, pero para la otra persona la estás cagando, no le gusta lo que haces y la has cagado y permitir todo ese espacio que era algo que como parecido a lo que decías tú que para nunca llegar a eso habían un montón de protecciones, de armamiento, de muros, de tanques, de barreras, de todos, que no lo perdían nunca, era un lugar inaliencible, eso. Y, wow, esto es algo que agradezco mucho de haber abierto el espacio, ¿no? Sí. Y ¿qué más? Bueno, y un poco también en ese espacio de ya de bajar, tú como dices, las barreras y bajarse de ese lugar donde eres perfecto, o sea, me di cuenta que antes de todo esto era como perfecto, no necesitaba nunca ayuda y estaba más jodido que nunca. Es decir, claro, todas esas áreas nunca cambiaban porque era, bueno, sí, está bien mi situación, no sé, de relaciones o mi pareja o lo que sea, no sé, no es que tenga que estar mal, pero si uno está en ese espacio de vulnerabilidad y de conciencia, permisión, puede decir, bueno, por ahí puedo cambiar algo o puedo, puede ser mejor también, ¿no? Entonces, ahí hice algo que es un poco lo que contabas también que es empezar a permitirme eso, compartir realmente lo que me pasaba, y cuando algo estaba jodido poder pedir ayuda también, ¿no? Es decir, oye, y fue increíble porque empecé a hablar, por ejemplo, con mi hermano, mi hermano es más joven y hablo de él de relaciones y es increíble, o sea, tiene una conciencia que me sorprende siempre, o sea, yo leo los libros aquí de Gary, de Dane, de las relaciones y todo y el chaval que no sale de ningún libro hablamos de relaciones y me da unos puntos increíbles, ¿no? y eso era algo que cuando hablaba antes con él era imposible, era como, soy más grande que él, como, yo sí sé, claro, yo sí sé y él es un chavalillo que no sabe nada de, y cuando me, me bajas barreras y estaba en ese punto de quién me puede contribuir, me di cuenta de que tenía un genio, en serio, tenía una persona con muchas cosas a aportarme, mucha consiglia, muchas experiencias o formas diferentes que realmente me han contribuido un montón y me contribuyen, ¿no? Sí, eso es bien importante y ya que tenemos poquito tiempo porque ya se va a quedar, es muy triste, no, es tan larga la vista que el programa se hace corto, joder, tendremos que hacer una parte dos, ándale, otra cosa que hubo mucho tiempo que tuve y que últimamente me ha sido cada vez más fácil es el tema de la competencia. Algo que tengo y que ha sido un gran regalo para mí es la notoriedad de trillonarios, del club de trillonarios, que si no es el club de trillonarios entren, es lo máximo del mundo mundial. Pero es como mucha gente hace competencia activa conmigo a pesar de que yo no tenga idea de quiénes son. Y antes lo que me sucedía es que tenía que demostrar que yo no estaba haciendo competencia. Y entonces era la buenita y era la que hacía tal y cual y ahora es como ¿sabes qué? Me da muchísima pela pero si quieren hablar mal de mí que escriban bien mi nombre. Como decía Marilyn Monroe, a mí mientras hablan de mí que escriban bien mi nombre que digan lo que sea. Y antes era como no, yo soy facilitadora, tengo que ser amable y tengo que empujar a todos a que creen más y que sean vistos y ¿sabes qué? ¿Quieres competir conmigo? Te voy a sobrecrear y me voy a sobrecrear a mí misma. Y tenemos este concepto que es sobrecrear. Sobrecrear es crear tanto que inspires al otro a crear aún más. y esto si se fijan es un ganar-ganar. La diferencia entre sobrecreación y competencia para mí es competencia es un mundo de escasez en donde yo tengo más tú tienes menos. Sobrecrear es voy a crear más ¿vienes o te quedas? Entonces es como para mí eso ha sido un gran pecado que durante muchos tiempos sostuve y es como esa mujer está diciendo tal de ti y entonces así como mi punto de vista era tengo que hablar de toda la gente que estuvo en la clase de esa mujer para que sepan que yo no soy así de perra y maldita como dicen. Que yo no hago eso. Que yo no... Y ahora es como ¿les habrán dicho bien mi nombre? Porque lo que sucede en mi opinión es la gente habla cuando alguien acusa a alguien de algo eso dice más de ellos que de la persona de la que están hablando. Es decir si yo digo Enric es un... Dilo, dilo aprovecha ahora que será bueno un largo eso habla más de mí que de ti. De ahí que sepan que el nombre del programa viene de así o sea me dijo yo sí quiero verla si la tienes larga no sé qué y yo digo el qué digo bueno así empezó el tema. Todo empezó con que él me iba a enseñar que la tenía larga yo le dije que va pero sigo esperando claro y ella me dijo pero ya verás quien la tiene más larga y te enseño la mía y yo dije ahí me asusté y bueno ahí nos reímos me pasé toda una tarde riendo y luego dijimos vamos a crear algo con eso pero sí es bien interesante cómo tenemos este punto de vista que nos tenemos que defender de las invenciones de los demás y eso es algo que aprendí de una fuente muy extraña que son las Kardashian es como las Kardashian las hermanas Kardashian es como sí hay un video de mí con un tipo en donde estoy chupándosela en internet ¿me quieres comprar una bolsa o prefieres comprarme un juego? Soy yo ¿cuál es la diferencia de eso? ¿ah? no yo soy santa yo nunca jamás bueno sí sí era mi novio y sí se la chupé y sí dejé que me grabara pero era porque era mi novio pero te lo juro que soy santa ¿cuál crea más? entonces ahora sí es como si estás dispuesto y eso es algo que aprendí de 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 Access es cuando quieres ser suficientemente grande tienes que estar dispuesto a ser vilificado tienes que estar dispuesto a ser vituperiado tienes que estar dispuesto a que la gente habla de ti porque la gente está acostumbrada a juzgar a la gente para tratar de controlarla y entonces si empiezas a crecer y si empiezas a ser visto por supuesto que van a hablar de ti y si de lo único que pueden hablar de ti es del tono de tu voz de ahí se van a agarrar para tratar de joderte y si de lo único que pueden hablar de ti es de cómo has cambiado porque antes eras bien de bueno y ahora eres un perro malito que no me contesta el teléfono de eso se van a agarrar para tratar de joder ahora la responsabilidad de uno y no solamente como facilitador pero también como persona es mira me encanta tu punto de vista qué mala onda que seas un controlador compulsivo yo vivo mi vida chao qué bueno es un gran regalo tener esa conciencia y empezar a experimentar más de esto a mí me pasó algo así que tanto de access y fue muy gracioso porque de otras fuentes un día oía una entrevista de radio y era un chico que trabajaba con la música un productor de música de aquí de Barcelona electrónica bastante famoso y con un consejo que darías a la gente joven que empieza a a crear música a crear sus cosas y me quedó tan claro dijo mira sobre todo o sea hagan lo que quieran pero nunca o sea nunca se comparen con otro para o sea para disminuirse para ver para que sean esa competencia sino estén siempre haciendo su lo que les gusta haciendo lo suyo reconociendo lo que son su grandeza nunca se comparen con otros para para entrar en eso ¿no? en esa energía de hacerse pequeño de escasez ¿no? lo dijo él y guau lo estaba viendo por access lo oí por ahí y me quedó súper súper bien esa esa información ¿no? y está está muy bien lo que has dicho muchas gracias y si no entrar en esa en esa energía de escasez ¿no? y como dices el sobre crear invitar a eso a elegir más ¿no? y a no quedar separado a a intentar igualar o a mí algo que me pasaba mucho es que que veía si veía que mis cosas no salían ¿no? o veo que mis cosas no salen y ahí cada vez menos ¿no? cada vez es más ligero y es como guau o sea cada creación suma desde que entendí ¿no? y empiezas a verlo así como vale o sea todos estamos creando no no tiene por qué ser algo que te resta o sea es que aparte no te resta para nada ¿no? lo que hace alguien entonces pero en principio no es que lo pensara pero inconscientemente era como ay mira este que le va tan bien ¿sabes? o mira al otro que le va tan bien y no sé qué y era como me incomodaba pero al mismo tiempo ¿por qué me incomoda? si no quiere no quiero que me incomode ¿no? y algo había ahí ¿no? así que entonces sí que podemos ¿no? cómo podemos sobrecrearnos sobrecrear los otros y estar en ese espacio de contribución ¿no? igual tanto en este aspecto de las personas que crean lo mismo que ti en lo que serían como competencia sea de access o de cualquier negocio o cualquier cosa ¿no? cómo sería estar en el espacio de contribución y como facilitadores también ¿no? cómo sería estar en el espacio de contribución cuando eres esa energía la que se requiere la de la zorra la del malo la del bueno la del amable o sea elegir lo que erijas permitirte ser tú desde la contribución y bueno ya le estamos llegando ya al final ¿alguna cosita más para compartirnos? pues solamente agradecerte este espacio y lo divertido que es y yo sí quiero verla bueno bueno espera ahora cuando paremos la grabación que si no ahora lo mostramos pero bueno sin no te la voy a mostrar sin que me muestres tú la tuya también después ok vale bueno muchas gracias a todo el mundo es nada más una invitación para que la gente o sea lo que compartimos es para que se den cuenta no para que se juzguen es decir mira qué interesantes cosas que he estado eligiendo y qué más es posible tal cual qué otra cosa está en mi disposición que no he considerado sí que todo lo que vean no lo o sea a veces es como algo que estás viendo y lo juzgas y qué tal si en lugar de juzgarte puedes tener conciencia de eso esa permisión que decíamos y decir ok la he cagado soy patético soy malo soy o me hago el bueno y soy mal estoy todo el tiempo yendo de bueno entonces cuando lo ves y no lo juzgas sino lo puedes observar lo puedes reconocer te puedes puedes cambiarlo si quieres no es que tengas es como qué linda pila de mierda hice ok ahora qué más es posible qué más puedo crear si tengo esa capacidad creativa de crear tanto qué puedo crear diferente exacto bueno pues aquí algunos dicen en el chat que también la tienen larga así que bueno algunos dicen que están esperando la tengo larga dos o sea qué linda la llamada uuuh bueno así que muchas gracias a todos los que están ahí muchísimas gracias L por aceptar y por venir compartir en esta conversación tus experiencias y tus cosas tan personales y nada espero verte pronto y a todos ustedes gracias por estar ahí y tendremos algún programa más próximamente se pueden suscribir al canal de youtube también y pueden ver más programas que iremos emitiendo gracias L gracias a todo el mundo gracias chao gracias chao nos vemos pueden saludar si quieren hasta luego hasta pronto hasta pronto hasta pronto se llama el canal de youtube gracias 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 hasta luego chao 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 chao